Vamos a estar conversando con el doctor Gabriel Listeroff, creo que dije bien su apellido. Hola Gabriel, buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por tu llamada y gracias a ayudarnos a difundir todo lo que tiene que ver con diabetes. Por favor, doctor. El 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, entonces por eso vamos a estar charlando por esta campaña que están ustedes haciendo. Bueno, cuéntenos un poquito más, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Argentina con el tema diabetes? Bueno, primero comentarte que la diabetes es una enfermedad que se ha descrito en los papiros de Evers hace 3.500 años. Desde entonces no había ningún tratamiento efectivo, hasta hace poco más que un siglo, que es cuando los doctores van a Ticin B, de ellos contamos con la insulina, entonces en el Día Internacional de la Diabetes festejamos la posibilidad de las personas con diabetes de tener el primer tratamiento efectivo para ella. Hasta entonces las personas que terminían diabetes tipo 1, es decir, personas que antes se llamaba insulino dependiente, el promedio de vida rondaba en los 6 meses. A partir de la aparición de la insulina, hay personas que hace 50, 60, 70 años que tienen diabetes tipo 1 y ya han podido hacer y regresar su vida y tener una vida plena gracias a esta oportunidad que tuvo que ver con la insulina. Entonces nosotros a nivel internacional, tanto en Federación Argentina de Diabetes como en Federación Internacional de Diabetes, este día lo utilizamos para la toma de conciencia, para que la gente pueda diagnosticar en forma precoz su diabetes y también pueda ser tratada de forma oportuna para evitar las complicaciones. Doctor, ¿qué síntomas tenemos que tener en cuenta cuando a veces no sabemos que tenemos diabetes? ¿Qué síntomas nos tienen que alertar? Perfecto. Te cuento. Están los que nosotros llamamos síntomas cardinales, que igual que los puntos cardinales, nos orientan hacia algo. Cuando una persona tiene un aumento de la sed, aumento de orinar de más, aumento de apetito y pese a ello, perder de peso, es algo que nos debe orientar hacia que pueda estar los niveles de glucosa alta. Hay otras situaciones como aparición de infecciones, misión borrosa. Todos esos son síntomas que tienen que llevar a que uno concurra al médico y con un examen muy sencillo, que es un examen de glucosa en sangre, que se llama glucemia, poder saber si la persona tiene diabetes, si no tiene diabetes o alguna situación intermedia que denominamos prediabetes. Prediabetes, ¿qué sería lo que...? A ver, ahí nos tenemos que empezar a cuidar para no llegar a padecerlo. Tal cual. Nosotros hacemos diagnóstico de diabetes cuando tenemos valores de glucosa en sangre, que reitero, se llama glucemia, en dos oportunidades mayores de 126 miligramos por ciento. Bien. Pero hay una situación que se llama glucemia alterada en ayunas, que son personas que tienen entre 110 y 125 de glucosa en ayunas, y a partir de ahí hay que hacer lo que mucha gente conoce como lo que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, en esa prueba de tolerancia oral a la glucosa le sacan a la persona glucosa en ayunas, le dan un producto azucarado y a las dos horas vuelven a hacerle un nuevo análisis y podemos saber si tiene diabetes, si no tiene diabetes o tiene una situación intermedia que se llama intolerancia a la glucosa, situación en la cual la persona también tiene que empezar a tomar medicamentos y cuidarse con el estilo de vida, porque si no es así, aparecen las mismas complicaciones que diabetes. Es decir, es un examen muy sencillo y es muy importante tener en cuenta que en Argentina, casi el 13 por ciento de la población mayor de 18 años tiene diabetes y la mitad no lo sabe. Es decir, que tenemos en Argentina aproximadamente 4 millones y medio de personas que tienen diabetes y la mitad no sabe. Entonces, es importante... Doc, ¿esto creció en Argentina o se está controlando más? Porque no tengo los números anteriores, por eso le preguntaba cómo estábamos en el país, que me lo está respondiendo, pero digo, en comparación, ¿estamos cuidándonos más o menos? Estamos cuidándonos menos. Hoy en día, el 62 por ciento de la población en Argentina, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, tiene obesidad o sobrepeso. Y eso también fue acompañado de la disminución de actividad física. Es decir, que cada vez, lo mismo que pasa a nivel global, cada vez estamos con más sobrepeso y obesidad que va de la mano en las personas que tienen la predisposición hasta para esta diabetes tipo 2, como si fuera una semilla que puede estar 40 años bajo tierra y hasta que no llueve no termina. Es importante tener en cuenta que para tener diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, que es la diabetes que tiene el 90 por ciento de la gente, que es la que tiene que habitualmente tomar pastillas y eventualmente en el futuro insulina, en esa situación, entonces, el medio ambiente, lo que se come, la falta de actividad física, hace que esa diabetes tipo 2 aparezca. Mientras que la diabetes tipo 1, antes llamada de insulino dependiente, donde hay un déficit prácticamente total de la producción de insulina, son personas que tienen que aplicarse insulina en forma diaria para poder tener buenos controles de glucosa. Porque es importante saber que todos somos insulino dependientes. Todos necesitamos insulina para vivir. El que no la produce tiene la posibilidad de aplicarse insulina y el que produce poco, tomar medicamentos para que las poquitas células del pancreas que siguen produciendo insulina produzcan la cantidad adecuada. Perfecto. Gabriel, buenos días. Soy Agustín. Buenos días, Agustín. Sé que estás en Córdoba, en un congreso. Y nada, te quería hacer una pregunta sobre la capacitación. ¿Qué hablas en la charla que comentás en la charla que vas a dar hoy? Perfecto. Sí. Nosotros en la Federación Argentina de la Diabetes, que es una asociación que nuclea asociaciones de personas con diabetes, hacemos este evento anual en la ciudad de Villarrino, que se está desarrollando actualmente. Entonces, capacitamos a chicos desde 4 o 5 años hasta gente de tercera edad para que aprendan a cuidarse, porque es importante, el conocimiento es sumamente importante. y nosotros siempre decimos que esto no tiene que ver solamente con seguir insulina y insumos, porque si alguien le damos a un auto súper deportivo y no sabe manejar, a los 50 metros toca. Es decir, que sigue siendo para nosotros protagonista la persona que tiene diabetes. Doc, ¿siempre es por consumo de dulce o de azúcar el tema de la diabetes? ¿Qué linda pregunta? Como te decía, no se tiene la glucosa alta por comer mucho, sino todos los gorditos tenían glucosa alta. No, le pregunto además porque yo como muchas cosas dulces, pero me controlo siempre, me hago los chequeos. Entonces, no, por eso. Si vos comes cosas dulces, ya sea actividad física, y tenés un plan alimentario adecuado, aunque comas cada tanto alguna cosa dulce, te vas a mantener en el peso y no va a aparecer diabetes. Aparece, y es importante en lo que comentás, porque aún teniendo la predisposición para tener diabetes tipo 2, si hacemos un estilo de vida saludable, es decir, hacer 150 minutos semanales de actividad física, comer en forma saludable, con baja en azúcar simple, podemos evitar en un 60% la posibilidad de evitar que aparezca diabetes, aunque estela genética. Pero en diabetes tipo 1 no hay prácticas preventivas. No podemos decirle nada al papá, a la mamá que coma o deje de comer el chico, porque cuando aparece, aparece y hay que descubrirla, como hemos comentado, por estos síndromos cardinales, y tratarla a tiempo. Hoy la legislación argentina es una de las realmente las mejores del mundo, en donde todas las personas que tienen diabetes, no importa si están desde el Estado, obra social o prepagas, tienen la posibilidad de acceder a los medicamentos. Y cuando no acceden, desde la Federación Argentina de Diabetes, tenemos accesoría legal para que puedan obtenerlo. ¿Cómo los encontramos, doctor? ¿Página web, redes sociales a la federación? Tienen que entrar a la página de Federación Argentina de Diabetes, también estamos en Facebook. Bien. Así que entran a la página de FAD, Federación Argentina de Diabetes. Doctor, lo felicito porque explica las cosas tan bien, tan claro que da gusto escucharlo. Ay, muy amable, muchas gracias. Por eso estamos y agradecidos, porque siempre uno, hablábamos de semillas, muchos que están escuchando ahora van a tomar conciencia y van a hacer su control. Ojalá, doctor. Esa es la intención. Que pase un buen fin de semana. Gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo. Hablamos con el doctor Gabriel Lecto, que está con la campaña de glucosa, especialmente por el Día de la Diabetes. Gracias. Gracias.